Buenos días, señores y señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 11 de septiembre de 2014 con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de las sesiones anteriores celebradas los días 10 y 28 de julio del 14. ¿Alguna objeción? Dos, dar cuenta de la relación de decreto resolucional alcalde desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Tres, propuestas de la Consejería de Consumo sobre las nuevas tarifas de TASI. El secretario tiene la palabra. A los efectos que se proponen para el año 2014, el Pleno de la Corporación de Tarifas del Servicio de Autotaxis de la Ciudad en un 5% sobre las tarifas vigentes en el año 2013, entendiéndose la cantidad resultante de dicho incremento con el IVA incluido, se formula el Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. La fijación de las siguientes tarifas. Tarifa 1, servicio prestado al día laborable de 6 a 22 horas por bajada de bandera 1,26 por kilómetro recorrido 0,67 euros, por hora de espera 17 euros y carrera mínima 3,16 euros. Tarifa 2, servicio prestado al día laborable de 22 a 6 horas, sábado, domingo, festivo 24, feria de San Agustín, Navidad, Reyes y Semana Santa. Por bajada de bandera 1,50 euros, por kilómetro recorrido 0,80 euros, por hora de espera 20,43 euros, carrera mínima 3,83 euros. Tarifa 3, servicio fuera de los límites del casco urbano y hasta el término municipal de Linares. Por kilómetro recorrido 1,35 euros, por hora de espera 17 euros y carrera mínima según tarifa de aplicación. Suplemento por cada bulto maleta de más de 60 centímetros 0,48 euros. Nochebuena y Nochevieja entre las 22 y las 7 horas del día siguiente 4,25 euros. Intervenciones. Se aprueba, por tanto. Cuatro, proposición de la Consejería de Hacienda sobre expediente de modificación de crédito tipo transferencia entre distintas áreas de gasto para su adecuación funcional en la Avenida España. El asunto fue estaminado por la Comisión de Economía, Patrimonio, Gobernación y Injección Pública el 9 de septiembre y el emitido también informe de intervención. Y lo que se propone al Pleno es la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias pertenecidas entre distintas áreas de gasto por un importe de 115.000 euros con el siguiente desglose. El estado de gastos, créditos que se disminuyen, mantenimiento de software e infraestructura 1.500, mantenimiento de maquillaje, maquinaria, instalación y utillaje 5.000, conservación de edificios municipales 5.000, mantenimiento de infraestructuras 33.500, pavimentación de vías públicas 35.000, rehabilitación de palacio consistorial 35.000, total 115.000. Crédito que se aumenta, adecuación funcional en la Avenida de España 115.000. Intervenciones. Se aprueba. Punto número 5. Proposición de la Consejería de Hacienda sobre cesión del edificio Estación de Almería a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Señor secretario, usted la aprueba. Sí. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública el día 9 de septiembre. Y la propuesta que se propone al Pleno es la siguiente. Primero, declarar de interés general, público y social de la actividad que se va a destinar a bien inmuebles antecitados, cuyo uso se excede, consiguiente en un uso administrativo. Acordar la cesión del uso de inmuebles, señalado Marrío, en un plazo de 30 años, transcurrido los cuales lo viene a revestir a la entidad local con todos sus componentes y accesorios, sin que la persona cesionaria pueda solicitar compensación económica e indemnización alguna. Tercero, la cesión de uso se acuerda con carácter temporal y gratuito. Segundo, si bien se le dé cuenta la Junta de Andalucía, todos los gastos en elante del uso y disfruta del inmueble excedido, tales como alta y consumo de mantruministros, que se precisen, y limpieza, vigilancia, mantenimiento, conservación del inmueble, cuotas comunitarias, etc. Cuarto, cesión se condiciona a la firma del preceptivo convenio administrativo de cesión y acta de recepción al correcto uso por parte de la Junta de Andalucía del bien que se cede, a la suscripción a parte de la Junta de Andalucía desde la fecha de la entrega de efectivo uso del inmueble en una póliza de responsabilidad civil, de daño y perjuicio. Quinto, la cesión se indiquerá por la que de las causas previstas en la vigente normativa patrimonial de entidades locales, así como el derecho privado aplicable en el supuesto que todavía no se utilice de forma anormal o estuviese incumpliendo, parcial o totalmente. Se procederá, por tanto, a la utilización de la reversión prevista en la legislación de bienes. Sexto, facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para hacer efectiva la cesión acordada. Intervenciones. Se prueba. Seis. Proposición del Grupo de Concejales de Izquierda Unida para una elección democrática de los alcaldes y las alcaldesas. Asistente. Paso a leer el contenido de nuestra proposición. El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes mutaciones, y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la gente. Los ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo XX. Los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población y en esta primera década del siglo XXI son el principal dique de contención contra la crisis y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y económicas para pariar los efectos de la crisis y de los recortes. Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolla la autonomía local y las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas. La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración municipal y la construcción ciudadana. Defendemos un municipalismo que integra los valores del paisaje, el territorio y el espacio natural como vector de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles, que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local, justo y alejado de sus competencias. En definitiva, un municipalismo que efectivamente puede desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local y que se base en los principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales. El principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de su habitante. Los municipios españoles han sido, desde 1979, la expresión más evidente de la llegada de la democracia en nuestro país. Miles de concejales y concejalas, de alcaldes y alcaldes elegidos y elegidas por sus vecinos y vecinas, accedieron al gobierno de su ayuntamiento desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos y vecinas. Y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueron impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta lo irreversible, de descentralización política. Consideramos imprescindible conservar este papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este periodo por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayoría de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular, a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la Constitución Española. La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleja la mayoría de los votos expresados en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no pueda tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido. Es más, el artículo 140 de la Constitución Española establece que el voto de vecino y vecina será igual, por lo tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejadas. Además, los concejales y concejadas serán elegidos de forma directa. La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes, alcaldesas, concejales o concejales que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde o alcaldesa no estaría apoyado por la mayoría del electorado sería muy minoritario. La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería alcalde y alcaldesa lejanos y no queridos. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Linares somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Uno, el Pleno de este Ayuntamiento manifiesta su oposición a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales, concejales y alcaldas o alcaldesas de las corporaciones locales y muy especialmente a la atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o lista más votada por vulnerar los principios de proporcionalidad y votos iguales establecidos constitucionalmente. B. La atribución de la alcaldía a la lista más votada cuando no tenga respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en votos igual mediante un sistema proporcional y constituido en Pleno del Ayuntamiento. C. La constitución del Pleno Municipal por concejales y concejalas que ya han sido elegidos en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Tiene como establece el artículo 140 de la Constitución Española. Dos, dar la máxima publicidad a la presente moción para que sea conocida por el conjunto de la ciudadanía del municipio. Y tres, dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Sorprende a este grupo, bueno, no sorprende la posición que adopta Izquierda Unida, sobre todo después de las últimas elecciones europeas. Digo, no sorprende porque como le ha salido un grano de izquierda, pues ellos la única posibilidad que tienen en este momento es de mantener una situación como la actual, es decir, ser los conservadores políticamente hablando en esta materia. Estando de acuerdo con la exposición de motivos en que efectivamente el trabajo que se ha desarrollado por parte del municipalismo desde que se instauró la democracia, de que efectivamente los ayuntamientos han adoptado sin tener garantía económica, pues funciones que no le correspondían, de la cercanía que la institución tiene en relación con los ciudadanos, etcétera, etcétera. Es evidente que en esa exposición de motivos se filtran, supongo yo que de manera interesada, pero evidentemente no coincidente con la realidad, algunas aseveraciones que es necesario resaltar. En primer lugar, dicen que los municipios españoles han sido desde 1979, etcétera, etcétera, y dicen que los alcaldes y la alcaldesa, elegidos por sus vecinos, desde que se instauró la democracia no ha habido ni un solo alcalde en España, que haya sido elegido por los vecinos, ha sido elegido por los concejales. Evidentemente los concejales también son vecinos, obviamente, porque si no, no podrían ser concejales. Hablan de ustedes que quieren un sistema que represente la proporcionalidad. Dicen que la democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresados en las elecciones. Y además que hablan de defender un sistema de representación política. Esto contrasta muchísimo con las manifestaciones que sus líderes a nivel nacional siempre han manifestado. Alegan ustedes a la cercanía que pudiera existir a esa hipótesis absolutamente loca de que pudiera ocurrir que el alcalde solamente tuviera apoyado por el 20% de los vecinos, cosa absolutamente inverosímil. Ni ha pasado, ni pasará, ni nada que se le parezca. Pero como ustedes hacen referencia a ejemplos cercanos, yo les tengo que decir una cosa. Ustedes sacaron 437.000 votos en las últimas elecciones andaluzas. 437.000 votos. Y eso le adjudicó a ustedes 12 parlamentarios o 12 diputados en el Parlamento de Andalucía. UPyD sacó 140.000 votos. Es decir, prácticamente un poquito menos de la tercera parte. ¿Sabe usted cuántos parlamentarios andaluces tiene UPyD? Esto, cero. Es decir, 140.000 ciudadanos cuyos votos no sirven para nada. Ese es el sistema que ustedes defienden aquí. Pero es más, ustedes dicen que el hecho de que no tengan el respaldo de todos los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, el alcalde, eso supone una lejanía del alcalde de sus ciudadanos. Oigan, miren ustedes, están gobernando la Junta de Andalucía con 12, con 12. Sin embargo, el Partido Popular sacó 50, mayoría, 47, el PSOE, y están en la oposición. Ese es el sistema que ustedes defienden y ese es el sistema que quieren mantener. Miren ustedes, el Partido Popular tiene una obligación porque cuando aprueba resoluciones, leyes o algo que no van en su programa, dicen que están defraudando al electorado. Pero es que cuando llevan algo que sí está en su programa, dicen que lo hacen con intereses partidistas. Evidentemente, con interés partidista, pero con un interés unánimemente apoyado en la ciudadanía. Y es que ellos quieren un alcalde que sea el que elijan los ciudadanos y no el que se elija en los despachos. Apelan ustedes al artículo 140 de la Constitución y evidentemente lo leen de forma asesgada. Por el artículo 140 de la Constitución dice que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Que estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Que su gobierno y administración les corresponde a su respectivo ayuntamiento integrados por los alcaldes y los concejales. Y que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. En la forma que establezca la ley. Y después, subrayo, los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Es decir, que la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos. Si tiramos de hemeroteca y empezamos desde los comienzos de nuestra democracia, observamos que, por ejemplo, en 1978 ya el gobierno de Adolfo Suárez presentó un proyecto de ley de elecciones locales que prevía la designación automática como alcalde del cabezaderista de la candidatura más votada. Esto no se llevó a efecto porque no tuvo el apoyo parlamentario. Aunque esta previsión normativa, evidentemente, no resultó aprobada, lo cierto es que varios países de nuestro entorno, por ejemplo, Francia, que parece que no puede ser dudosa de su sistema democrático, sobre todo en el régimen de distribución local, y Portugal, tienen un sistema de estas características. Digo de estas características porque el Partido Popular lo que ha puesto encima de la mesa no es un proyecto de ley con unas condiciones específicas de qué forma va a hacer, si a primera vuelta, si a segunda vuelta, si a partir de cuánto se le va a poner. Es decir, eso está encima de la mesa para que sea discutido, para que sea discutido. Y creo que debe de ser discutido. No se trata de si se va a aplicar en esta legislatura, si en la próxima. Señores, entendemos que el sistema tiene que ser un sistema que el que saque mayoría, la lista más votada será el alcalde. El sistema vamos a discutirlo. Ahora, la no discusión ni es democrática en ninguno de los casos, ni es democrática en ninguno de los casos, porque decirle a mí usted que no quiero discutir esto, que no, que no y que no y que no, eso no tiene ningún tiso de sentido. Pero es que, miren, durante el periodo constitucional hubo varias propuestas. Y planteamientos programáticos de reforma del marco electoral municipal. En el 98, el Grupo Parlamentario Socialista planteó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de alcalde. En la exposición de motivos de esa citada norma decía, en definitiva, las razones que justifican la elección directa del alcalde por todos los electores es de naturaleza política. Es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos. Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista proponía cambios sustanciales que afectaban, en este caso ya era de forma concreta, directamente al alcalde, como era el establecimiento de una primera electoral por el grupo político del alcalde ganador o una segunda vuelta. Es decir, cuestiones que ahora mismo están sobre la mesa y que no están propuestas directamente por el Partido Popular, sino simplemente a efectos de discusión. Más adelante, en el programa electoral, con que el PSOE se presentó al 2004, pues el señor Rodríguez Zapatero lo mismo. Hacía también, en el inicio de la redacción del libro blanco famoso de la reforma del régimen local, también hacía referencia a promover esa situación. Nosotros, en las elecciones de 2011, lo llevábamos en nuestro programa y lo llevábamos en nuestro programa. Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos. Por tanto, estamos hablando de una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al alcalde, personificando más su elección, al permitir una máxima responsabilidad municipal que recaiga sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada. Cuando decimos la candidatura más votada, no estamos haciendo referencia al que tenga un voto más que el otro. Habrá que poner unos márgenes suficientes, evidentemente, para que sea una ley de carácter racional y que obedezca realmente a lo que se pretende. Y es que el alcalde sea el que ha ganado las elecciones, la lista más votada. Por tanto, nuestro partido y, por ende, este grupo municipal, consideramos que debe reforzarse la legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el mandato electoral y posibilitando el cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos. De eso es de lo que se trata. Es decir, no se trata de si es más cercano o más lejano, sino que el que gane, que tiene su programa, lo pueda llevar a cabo. Siempre habrá la posibilidad, con independencia, de que cualquier planteamiento que haga cualquier otro grupo político, si está dentro de lo razonable y efectivamente es bueno para la ciudadanía, y eso es lo que la ciudadanía apreciará para las siguientes elecciones, pues se pueda llevar a cabo con independencia de que el grupo mayoritario que encabeza al alcalde lo lleve o no lo lleve en su programa. Pero es que, además, esta materia está dentro de lo que son las reformas que se planteaban por parte de nuestro partido, que no se quedan ahí, se quedan en la reducción del número de afogados, el limitar la inmunidad parlamentaria a los delitos relacionados con el ejercicio del cargo, el reducir las campañas electorales de 15 días a 10 días, es decir, la tercera parte, para evitar ese mayor gasto, reducir el número de diputados regionales, es decir, que es una batería de materias que están encima de la mesa para que se discutan conjuntamente con esta situación que estamos planteando. Por tanto, entendemos que esa moción que ustedes presentan, conservadora a ultranza de decir no, que nos quedemos como estamos, además de ser absolutamente incongruente con los postulados que han tenido, reitero, sus dirigentes, simplemente vayan ustedes a la hemeroteca y después del 11M, perdón, del 20M, vayan ustedes, miren la hemeroteca y vean el señor Cayo Lara, que es lo que decía en todos y cada uno de los periódicos en relación con los resultados, la proporcionalidad, se hablaba incluso de robo de esas elecciones a su formación política y después póngalos en consonancia con esto. Nuestro partido, evidentemente, no puede estar de acuerdo con lo que ustedes plantean, que es que démonos como estemos. Nuestro partido lo que está planteando es lo que llevaba a decir que el alcalde, el que se siente ahí, sea el que tenga el respaldo mayoritario de los vecinos, no de los concejales. Porque entonces nos situamos en un plantamiento en que evidentemente el alcalde se negocia pues como se ha hecho ahora mismo. Y no vayamos a poner ejemplos por los que los tenemos de todas las clases. Ustedes como Izquierda Unida han formado gobierno con el PSOE, han formado gobierno con el PP, han formado gobierno con Bildu, han formado gobierno con todo el mundo. Dedúzcase por parte de la ciudadanía y las personas que asisten aquí, cuál es el motivo por el que ustedes tienen esa facilidad para relacionarse con tantos grupos políticos. Y a partir de ahí, que analicen cuál es la postura que ustedes plantean hoy y cuál es la postura que plantea el Partido Popular, que es la que hemos reiterado. Que el que se siente ahí tenga el mayor respaldo de los vecinos, no de los concejales. Que se estudie todo lo que haya que estudiar, que se ponga encima de esa, todo lo que haya que poner encima de la mesa. Que si se llega a consenso, mejor que mejor. Que si no se llega a consenso, pues aquí estamos con el tema de las alternancias, como en todo en esta vida. Como en todo en esta vida, digo política. Pero evidentemente, decir, plantear una situación, decir, que mire usted que no se modifique nada, que se quede tala como está, nuestro grupo evidentemente no lo va a apoyar. Gracias. Gracias, señor alcalde, señoras y señores concejales, también los vecinos y vecinas que hoy nos acompañan. Yo creo que más que una exposición brillante, lo que tenemos que retroceder y ver qué ocurría en esta ciudad en el año 2011. Quiero trasladarle al momento previo, a los días previos en los que se iba a decidir quién iba a ser el alcalde de esta ciudad. Me parece importante, y tomo una frase que decía el portavoz del Partido Popular, que el que se siente ahí tenga el mayor respaldo de los vecinos. Finalmente fue así, pero lo que había detrás de eso y la estrategia que se estaba urdiendo no era esa. Lo que se estaba urdiendo por parte del Partido Popular y el señor Martínez Martínez no estaba, no era cómplice de eso, tengo que decirlo en su descargo, él no participó en esas conversaciones y en esos tratos, diría yo, lo que se pretendía y se le ofreció a Izquierda Unida en esta ciudad era que gobernara Izquierda Unida con tres concejales. Y eso fue así. Fue así y se hizo un lote a nivel provincial. José Enrique Fernández de Moya negoció para ver qué se hacía con Campillo, con Huesa, con Marmolejo, y ahí sí hubo pacto Izquierda Unida-PP, pero aquí hay que decir que el grupo de Izquierda Unida consideró que no podía gobernar con tres concejales. Por eso digo, señor Martínez, e insisto que usted no estuvo en esas conversaciones, ni la propuesta se hizo a nivel local, pero que su partido no respetaba esa voluntad y ese deseo de la mayoría de la ciudadanía en Linares. pretendían vender Linares por un plato de lentejas. Y eso tienen ustedes que admitirlo, incluso quien estaba o tuvo noticias de esas conversaciones, y me permite el portavoz de Izquierda Unida, que coja y reproduzca las palabras que usted decía a los medios de comunicación. Sí ha habido conversaciones en este sentido a nivel provincial para arrebatar la alcaldía al PSOE en algunos pueblos en los que estaba Linares, pero no es serio aceptar una alcaldía con tres concejales. Como ven ustedes, una cosa es lo que se dice y lo que se cuenta y otra cosa es lo que hace el Partido Popular. Y eso es lo que quería hacer el Partido Popular con Linares, darle la alcaldía al partido menos votado y, por tanto, al que no tenía el respaldo mayoritario de los ciudadanos de Linares. Y esa es una realidad que está ahí y que nos demuestra realmente cuando en política se dicen palabras por decirlas y cómo se actúa realmente. Insisto, eso lo que viene a decirnos es que querían montar una farsa, que querían burlar la decisión de los ciudadanos y los votos democráticos. Por tanto, una realidad que tenemos en Linares que nos dice cómo actuó el Partido Popular en ese momento. En el caso que nos ocupa, yo quería reseñar que vamos a decir que no y que Pedro Sánchez va a decir que no a ese simulacro de negociación que pretende Rajoy. Por una razón muy sencilla. Estamos hablando de unos cambios en la ley electoral de muchísimo calado. Y, sobre todo, lo que venimos a decir el Partido Socialista es que esos cambios no se pueden hacer sin consenso, sin acuerdo político y, por supuesto, tampoco se pueden hacer cuando quedan muy pocos meses para las elecciones municipales. Y es cierto, y lo leía el portavoz del Partido Popular, que el Partido Socialista, ya en el 2004, decía que dentro de su programa electoral que estaba dispuesto a estudiar y a modificar la ley electoral. Pero que esa ley electoral considerábamos que no se podía primar directamente a la lista más votada, que es lo que pretende el Partido Popular, sino que nosotros estaríamos de acuerdo siempre que fueran los ciudadanos los que eligieran al alcalde. Es decir, la posibilidad de una segunda vuelta. Por tanto, ¿por qué nos oponemos a la propuesta que hace en estos momentos el Partido Popular? Nos oponemos porque no queremos que se prime directamente la lista más votada, porque eso supone burlar las mayorías democráticas. Nos oponemos a que se haga sin acuerdo político y sin consenso. Y nos oponemos porque estamos ya a nueve meses de las elecciones municipales. Por tanto, esta propuesta que hoy nos trae el PP es una propuesta oportunista, ventajista, tramposa… Perdón, la trae Izquierda Unida, pero la propuesta la hace el PP. La propuesta es del PP. O sea que, sí, la propuesta es del Partido Popular, lo que ahora mismo está en los medios de comunicación y en todos los debates la hace el Partido Popular. Pues nos parece que es tramposa, oportunista, ventajista. ¿Por qué ventajista? Estamos a nueve meses de las elecciones municipales y al mismo tiempo eso no responde ni a una razón ni a una petición de la sociedad, ni responde a petición de los partidos políticos. Responde simplemente a los intereses de los alcaldes del PP que se quieren perpetuar en el poder, como decía antes, burlando prácticamente a esas mayorías. Hay que decir al señor Rajoy que el 40% no es mayoría absoluta, está muy claro, y hay que decirle también que el partido mayoritario no se puede imponer a la suma de otras fuerzas políticas que sumen una mayoría. Y es verdad, y lo decía Sebastián, que en España ahora mismo tenemos un sistema y un régimen electoral proporcional que le da también voz a las minorías. Resaltar también que siempre que ha habido reforma de la ley electoral se ha hecho como se hizo en 2011 por consenso, por acuerdo político, teniendo una mayoría parlamentaria y ahora se pretende hacer todo lo contrario, se pretende dar una vuelta de tuerca más para limitar la democracia. Yo les diría que si hacen ustedes esto que están planteando, eso va a ser realmente un pucherazo. Un pucherazo porque pretenden cambiar las reglas del juego cuando faltan unos minutos para que acabe el partido. Por tanto, eso no es lícito, ni es el momento, ni es oportuno. Y la verdad es que tienen miedo, tienen miedo a las próximas elecciones, a las elecciones municipales y les voy a hacer unos números muy fáciles y muy rápidos de entender. Esos números básicamente son, si tenemos en cuenta y extrapolamos los resultados de las europeas, de las 33 alcaldías que ahora tiene el Partido Popular a nivel nacional, de esas 33 solamente estaría garantizada con mayoría absoluta Ceuta y Melilla. Si además de eso le sumamos el sufragio fraccionado que se ha producido en estas últimas elecciones, tienen ustedes en el aire 31 alcaldías de capitales de provincia que se pueden producir pactos dobles, triples y quitarle las alcaldías. ¿Cuál es la fórmula? Pues muy fácil, esta fórmula le echamos un salvavidas al Poder Municipal del PP y implantamos la lista más votada directamente. ¿Qué conlleva eso? No solamente que tendrían, insisto, si extrapolamos los resultados de la europea, no solo tendrían 33 alcaldías, sino que sumarían otras siete más a la nómina, de manera que tendrían 40 capitales de provincia y las cuantas las han hecho en el Partido Popular. Y eso es, de ahí viene la insistencia y querer sacar esta reforma sin el consenso de ningún otro partido político. También me gustaría incidir en unas palabras, usted ha dicho, es que nosotros lo llevábamos en el programa electoral, el PP lo llevaba en el programa electoral, pero hemos visto y nos han refrescado la memoria algunas cadenas de televisión cuando salía Rajoy y prometía, bueno, en el caso de Rajoy más que promete, es jura, ¿no?, y juraba que no iba a hacer una reforma electoral donde no hubiera consenso. Entonces, de nuevo, aquí no hay consenso, aquí no hay consenso, no sé si CIU al final va a entrar por el aro, pero desde luego con el Partido Socialista no van a hacer ustedes esta reforma. Por tanto, insisto, sin consenso plantean hacer una reforma, es volver a engañar a los ciudadanos como se ha hecho y como estamos viendo en estos casi tres años de mandato del Partido Popular. ¿Qué ocurre con el Gobierno local? Usted decía, yo con la Administración local y todo lo que dice Izquierda Unida la exposición de motivos estoy de acuerdo y es verdad, estamos de acuerdo, pero ustedes no están actuando así. A lo mejor Antonio Martínez Persona está de acuerdo, pero su partido y al que usted representa no está de acuerdo con eso porque han cercenado la autonomía de los ayuntamientos y también la democracia en los ayuntamientos. La reforma de administración local y saben ustedes es una ley que se aprobó y al día siguiente ya estaba fracasada porque está cercenando la cercanía, está cercenando la autonomía y la prestación de servicios a ciudadanos. Y ahora se inventan ustedes una reforma de la ley electoral que viene también a limitar la democracia de los ayuntamientos por intereses partidistas y por intereses electorales. Creo y creo que es una postura oportuna la mayor parte de los partidos políticos de este país se están conjurando en contra de esta reforma electoral. Espero que esa conjura sirva para que no la lleven ustedes a cabo porque realmente sería ir en contra incluso de la propia constitución. Usted ha leído el artículo lo ha explicado pero tal como ustedes lo plantean deprimar la lista más votada sería cruzar otra línea roja de la constitución sería quebrar el acuerdo constitucional y en definitiva esto es una trampa que lo que hace básicamente es pervertir la ley electoral lo que viene a hacer también es no permitir la voz a las minorías no permitir la voz a las listas que tienen menos votos. Decirle a Izquierda Unida para terminar ya la intervención que nos vamos a abstener Sebastián nos vamos a abstener porque su moción tampoco refleja los principios y los aspectos que vamos a valorar desde el Partido Socialista. Nosotros hemos iniciado una ofensiva desde el Partido Socialista contra esta reforma contra esta propuesta de reforma de la ley electoral. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo con 50 ruedas de prensa presentando proposiciones no de ley en las cámaras autonómicas y con mociones en diputaciones y ayuntamientos. En este caso insisto no vamos a llegar a decirle sí a la propuesta de Izquierda Unida por varias razones. Primero porque nosotros a lo que nos oponemos es aprimar a la lista más votada de manera directa. Estaríamos dispuestos a hablar de que sean los ciudadanos los que elijan al alcalde en una segunda vuelta tipo elecciones francesas. Segundo porque estamos hablando de que esta reforma tiene que tener el máximo de los consensos. Si no lo tiene estaremos totalmente en contra. Y tercero porque estamos ya a las puertas de las elecciones municipales y no es el momento de hablar de modificar la ley electoral. Estamos dispuestos a hablar de reforma de la ley. Las cuestiones que usted plantea podríamos discutirlas tranquilamente. No habría problema en cuanto a esa cuestión de diálogo a la que usted se refiere. Lo que no le puedo permitir es la tergiversación la manipulación de los argumentos y como consecuencia de las falsedades. Esta moción se refiere a una modificación de la ley a nivel municipal. Incluso se puede ver en cualquier medio de comunicación a muchos de los grandes dirigentes del PP decir que esto no se está planteando en ningún caso para la autonomía ni para otro tipo de elecciones sino para las elecciones municipales. Por tanto cuando usted me habla de la situación del Parlamento andaluz de que si UPyD con X votos no sacó nada e Izquierda Unida sacó 12 yo le puedo decir y usted lo recuerda perfectamente que en esta misma sala y en esta misma corporación este que le habla ha defendido la modificación de esa ley electoral. Si es que Izquierda Unida ha defendido la modificación de esa ley electoral desde hace 15 años que la está defendiendo y este que le habla la está defendiendo aquí porque efectivamente eso es una injusticia. Si es que Izquierda Unida se ha quedado también en esta circunscripción a nivel general con cuarenta y tantos mil y hasta con casi 60.000 votos fuera del Congreso de los Diputados Izquierda Unida cincuenta y tantos mil votos de jienenses que no han servido para que tuviéramos la representación pero si es que Izquierda Unida lleva defendiendo esa modificación de la ley electoral 15 años. Por tanto no te exhiberse no compare lo que no tiene nada que ver porque además hablemos de la ley electoral de la general de la ley electoral general ustedes que ahora tienen la posibilidad de modificar hacer una modificación de esta ley de elecciones municipales porque tienen mayoría absoluta y ustedes dicen que representan a la mayoría de los españoles vamos a echar cuentas vamos a echar cuentas ¿cuántos votos reales del censo tienen ustedes en España? Un 32% un 32% un 68% de los españoles no le han votado a ustedes esa es la ley electoral que tenemos a nivel general y esa es la ley que estamos defendiendo siempre que se modifique un 32% el 68% de los españoles no le han votado ¿la ley le permite tener mayoría absoluta con esos votos? pues ¿qué le vamos a hacer? por eso Izquierda Unida y otros partidos políticos han estado defendiendo la modificación de ser electoral pero como los que pueden hacerlo que son ustedes y el Partido Socialista no quieren pues hasta ahora no se ha podido modificar y ahora esta dice que si la modifican porque efectivamente como decía la señora Parra resulta que estamos nueve meses de las elecciones y saben la cantidad de poder municipal que pueden perder vamos a hablar de diálogo porque no esperamos las elecciones municipales y establecemos un diálogo para modificar la ley electoral a todos los niveles vamos a hacerlo a mí no me corresponde a lo mejor mis dirigentes andaluzos o nacionales pues me dirían que no pero podría ser una cuestión razonable pero de repente nueve meses antes nueve meses antes vamos a modificar la ley electoral y además lanzando como Globos Onda porque claro por ejemplo cuando dicen al 40% le asignamos a una mayoría de concejales usted no piensa que es una barbaridad o realmente que estamos lanzando Globos Onda para que se quede la modificación un poquito menos y bueno al final no ha sido para tanto porque esas son las cuestiones que se están debatiendo en la prensa e incluso en artículos escritos por profesores de universidad fina al Partido Popular diciendo que sí que eso sería una buena idea que hay que darle estabilidad a que saquen más votos entonces automáticamente según ese planteamiento se lleva a cabo uno saca 40% de los votos aunque no tenga mayoría absoluta y se le adjudican concejales hasta la mayoría absoluta eso es razonable eso sí hay ir en contra del voto de los vecinos y eso sí hay ir en contra del voto directo por tanto entendemos que no ha lugar ahora esta modificación no decimos que no haya que hacer ninguna modificación pero desde luego no hay esta modificación y de esta manera y de esta manera porque el planteamiento político que hay detrás no es otro que no perder la alcaldía de la mayoría de las grandes ciudades y capitales de provincias de España es que no es otro eso es lo lamentable que aprovechando la mayoría absoluta modifique el Partido Popular de la ley en su favor eso es realmente lo lamentable que está sucediendo por tanto entendemos que no ha lugar y en cuanto a la cuestión de la elección de la lista más votada usted dirá que claro que es como a nosotros no interesa que no sé qué pero bueno es verdad en el ayuntamiento ha habido pactos para todos los gustos para todos los gustos ha habido pactos tanto en la provincia de Jem como en cualquier sitio de España también es verdad que no con el beneplácito de según qué direcciones provinciales también eso hay que decirlo porque como cuando antes comentaba la señora Parra las conversaciones Izquierda Lidia no aceptaba a nivel provincial ningún pacto con el Partido Popular pero no se le podía poner una pistola en el pecho a nadie al final algunas agrupaciones decidieron por su cuenta de riesgo esos pactos pero no fue una cuestión que aceptara la dirección provincial de Izquierda Unida también tengo que decirlo pero lo que sí es cierto desde luego es que la conformación de mayorías para elegir alcardi y para hacer gobierno en un ayuntamiento o equipo de gobierno en un ayuntamiento es algo perfectamente legítimo y democrático porque en cualquier caso la lista más votada si no tiene mayoría absoluta sigue siendo una lista en la que no han votado tampoco la mayoría de los ciudadanos de ese municipio y por tanto ¿por qué no? dos listas que además si sus votantes no lo ven mal los votantes de ambas listas pueden conformar una mayoría y si no ya se castigará y si no ya se castigará como ha ocurrido en muchos municipios ya se castigará con el voto en las siguientes elecciones ¿por qué no? eso es perfectamente legítimo democrático y eso es un sistema parlamentario no tanto en los municipios pero igual sirve para la cuestión de la Junta de Andalucía que usted plantea ¿por qué no? si la mayoría de los votantes están de acuerdo y si no que lo castiguen yo creo que de momento no lo están castigando por lo menos Izquierda Unida y así se ve en las elecciones europeas de momento no se está castigando por los votantes de Izquierda Unida el pacto por ejemplo ya veremos a ver qué pasa pero de momento me da a mí la sensación de que no y en fin esos son los planteamientos en cuanto a la señora a la señora Parra decirle que respeto su posición pero creo que creo que que se equivocan ustedes creo que se equivocan porque aquí lo que estamos planteando únicamente en esta moción es que ahora mismo no se haga esta modificación luego ustedes ustedes pueden pensar lo que quieran sobre la elección de alcalde de la segunda vuelta son cosas que pueden ser razonables discutibles que se pueden ver pero yo creo que el momento ahora directamente es de oponerse a que se modifique la ley y punto y por tanto creo que la postura debería ser apoyar esta moción no lo ven ustedes bueno pues es su libertad pero yo creo que precisamente lo que ahora impera ese frente como usted decía antes de los partidos por evitar que se lleve a cabo este atropello democrático a los ayuntamientos de España muchas gracias aquí parece ser que estamos discutiendo una moción que presenta el partido popular en relación con el régimen electoral y que nos quede claro que aquí se está discutiendo una moción que presenta izquierda unida en la que viene a decir que quiere que nos quedemos como estemos y no hay más no le den más vuelta en relación con las manifestaciones que ha realizado la señora Parra ya tenemos un principio de acuerdo Pilar tenemos un principio de acuerdo muy claro mira tú has dicho que a nivel provincial en los despachos se estuvo discutiendo entre el partido popular y el partido socialista a nivel provincial a nivel ese tipo de pactos ¿estamos de acuerdo en que eso no está bien? sí pues si estamos de acuerdo con eso está bien pongámoslo encima diciendo que queremos un régimen electoral municipal donde eso sea imposible ya tenemos el primer punto de acuerdo ya tenemos el primer punto de acuerdo no queremos primar a la lista más votada como premisa previa para la discusión cualquier procedimiento que no pase porque se prime a la lista más votada queremos que sea una segunda vuelta a la que lo elijan los ciudadanos pues pongamos sobre la mesa que nosotros estaríamos de acuerdo en discutir un régimen electoral municipal donde en una segunda vuelta fueran los ciudadanos los que eligieran al alcalde y lo discutimos ¿hay alguna proposición de ley o no de ley del Partido Popular en relación con esto que haya tenido entrada en el Parlamento? no estamos discutiendo sobre fundamentalmente más que sobre proposiciones que haya hecho el Partido Popular que lo ha hecho en general y a la hemeroteca nos remitimos solo y exclusivamente a los debates porque hay que llenar programas en televisión y dependiendo de la cadena que le demos pues habrá unos comentarios o habrá otros nosotros tenemos que ser ajeno a ese tipo de situación la ciudadanía no porque se dejan llevar por ese tipo de cosas pero nosotros yo creo que tenemos que tener un plus más y realmente estudiar los antecedentes la situación que tenemos etcétera etcétera es cierto negro sobre blanco que ha dicho el señor Rajoy que él no modificará una ley electoral sin consenso es cierto se ha producido ya la aprobación no que es lo que se está haciendo por el señor Rajoy hablando con todos los portavoces de los partidos para tratar de llegar a un consenso yo simplemente le digo que si al final se aprueba esta ley sin consenso que usted venga aquí y entonces me diga lo que me ha dicho antes pero no me lo diga ahora pero no me lo diga ahora no ha tenido entrada en el Congreso ni en la Secretaría del Congreso ni en ningún estamento donde se pueda discutir un proyecto un borrador de proyectos de ley electoral no ha tenido no lo hay por tanto ¿de qué estamos discutiendo? ¿de que el Partido Popular dice que quiere que el alcalde sea la persona más votada o la lista más votada o que es una forma de expresarlo? ¿se ha planteado en esas negociaciones previas señores? vamos a discutir ¿por qué vamos a discutirlo a partir de las elecciones municipales? ¿discutámoslo ya? si no hay ningún problema ¿por qué tenemos que esperar nueve meses o ocho meses para discutir esto? ¿para discutir esto? ¿no para aprobarlo? ¿para discutirlo? no, mire usted vamos a esperar a que lleguemos a las elecciones municipales y en función de los resultados pues ya veremos a ver si hablamos o no hablamos y de qué hablamos pues empecemos a hablar ya si para hablar no pasa nada y luego hombre un argumento que yo creo que está muy muy manido para tratar de rechazar esta postura Pilar dime unas solas elecciones europeas desde que hay elecciones europeas donde se haya reproducido el modelo en el resultado electoral en relación con las locales una sola por tanto extrapolar y decir no es que el Partido Popular lo que ha cogido ha sido las elecciones europeas y a la hora de analizar los resultados dice si se reproducen si eso es lo mismo que decir que si pone huevo un pollo es que no se han reproducido nunca es que nunca se ha producido una equiparación proporcional entre los resultados europeos ni a nivel local ni a nivel nacional ni a nivel provincial entre los resultados en una europea y los resultados locales son cosas totalmente distintas por tanto poner ese ejemplo encima me parece recurrente pero evidentemente no se ajusta a la realidad por tanto de lo que se trata es simplemente eso ¿nos quedamos como estamos? no ¿por qué? porque todos aquí todos incluido Izquierda Unida ha manifestado aquí su desacuerdo e incluso en la propia exposición de motivos dice que es una ley electoral que no aunque no sea excesivamente buena o que no es buena pues no pues porra que ya llevamos una trayectoria muy grande en la democracia en España pues vamos a sentarnos y se ha acabado y si al final y si al final no hay consenso y se mete por la mayoría absoluta del Partido Popular esa ley en el Parlamento y se aprueba porque tiene mayoría absoluta lo hará de acuerdo con la legalidad vigente pero como ha dicho Sebastián antes porra por eso cada cuatro años cogemos y decimos los españoles sí pues que dices que esta era la forma pues ahora no y punto y no tiene más hablar nunca está de mal nunca está de mal aunque sean para eliminar tonterías de eso de lo que se trata yo no he oído de verdad no he oído por lo menos ni dentro de mi partido a nivel formal que se vaya a implantar una ley por narices yo no tengo ningún borrador de ley que explicite claramente cuál es la fórmula etcétera etcétera no lo único que se quiere es tratar de llegar a un consenso para hacer una ley que efectivamente evite de manera radical estas cosas que están pasando y estas cosas que están pasando es lo que hemos comentado todos sin excepción todos sin excepción los que estamos aquí y los que no están representados aquí y es que al final la alcaldía se decide en el peor de los casos como usted ha dicho en locales en sitios donde quien realmente ha dado la cara y ha puesto la cara en la lista no tiene nada que ver eso estamos de acuerdo todos en que no es bueno eliminémoslo y pongámoslo encima de la mesa como premisa eso no va a poder pasar más pues ya tenemos una premisa de trabajo pero decir no que nos quedemos como estamos pues no no creo que ni siquiera que sea defendible señora Barras tiene la palabra con la precio pienso que a veces es muy bien intencionado y muy ingenuo usted cree que el partido popular que su partido no sería capaz de llevar a cabo esta modificación de la ley electoral por intereses partidistas yo creo que cuando se dice permanentemente que viene el lobo nosotros es que ya los españoles hemos visto que el lobo viene no iban a subir los impuestos lo primero que hicieron fue subir los impuestos las pensiones se iban a respetar sabemos que se ha modificado el régimen de pensiones y así sucesivamente el estado de bienestar Rajoy curaba y percuraba que no se iba a tocar pues los recortes se han hecho en educación en sanidad en independencia por tanto por tanto realmente señor Martínez aún teniendo la mejor de las voluntades permítame que no me fíe de lo que haga el señor Rajoy sobre todo cuando tiene detrás tantos varones que se están jugando precisamente el poder municipal y usted decía no se puede extrapolar los resultados de las europeas con los resultados de las municipales no podemos extrapolarlos y decir estos van a ser los resultados pero usted sabe perfectamente que marca tendencia que cuando se ve que empieza a perder votos en una elección europea después viene la pérdida de poder la pérdida de votos en las elecciones municipales y ustedes lo han visto y lo están percibiendo están haciendo encuestas y están viendo que tienen en peligro como le he dicho de esas 33 capitales de provincia pues tienen en peligro 31 y además es que se está dando y todos lo sabemos en materia de sufragio un fraccionamiento esto es algo cambiante dinámico ha irrumpido otro partido todo eso puede hacer que al final se gobierne y que sean necesarios pactos entre dos tres hasta cuatro fuerzas políticas y eso está ahí y ustedes lo saben ustedes no son tontos pueden ser otra cosa pero tontos no y entonces entonces ¿qué está ocurriendo? ustedes echan números y ven que se tambalea el poder el poder municipal que es la llave que es la llave del gobierno de la nación siempre lo que ocurra en los ayuntamientos después va a tener su réplica cuando se hagan elecciones generales y como ustedes lo saben pues quieren poner un parche inmediatamente para evitar una sangría de votos y eso es lo que quieren hacer usted dice no lo va a hacer el señor Rajoy sin consenso ojalá hay un dicho que dice ojalá le crezca la boca ¿no? pues ojalá le crezca la boca y realmente no acometamos y no hagan ustedes este atropello porque es verdad era un atropello y en eso hay que decirle a Izquierda Unida de Linares no en otros sitios y lo decía Sebastián que estuvo a la altura sería un atropello que el alcalde en estos cuatro años hubiera sido Sebastián porque sí porque no tenía representación pero ustedes se lo ofrecieron que es lo más grave es que ustedes querían vender Linares como le he dicho antes querían venderlos por otros pastos en pueblecitos pequeños con todo mi cariño y respeto para ellos pero eso no puede ser eso no son posturas serias por tanto tiene usted que entender que no nos fiemos no nos fiamos y por eso si no hubiera traído Izquierda Unida esta moción pues quizás la hubiéramos traído nosotros en diputación la vamos a llevar en este mes ¿no? y entonces volveremos a hablar sobre este tema pero realmente es que no nos fiamos de ustedes y como representamos a muchos ciudadanos y ciudadanas pues tenemos que venir aquí a defender nuestras posturas y lo miramos a usted porque las malas ideas son del Partido Popular y entonces tenemos que decirle a ustedes que no lo hagan entonces esa buena voluntad que usted manifiesta hoy aquí elévela y a ver si es posible que le hagan caso muchas gracias también con las churras con las merinas empezaba a hablar del Parlamento Andaluz y no estábamos aquí hablando de la ley electoral a esos niveles decirle que cuando usted dice es que lo único que usted les plantea es que se quede la cosa como esté vamos a ver ahora mismo a unos meses de la elección es claro que se quede la cosa como esté porque como decía antes del Partido Socialista estamos hablando de cambiar las reglas del partido a pocos minutos del final entonces no es de recibo porque además tampoco nosotros creemos que aquí se trata únicamente de entablar un diálogo de entablar unas conversaciones sino que el Partido Popular si puede y parece ser que puede nos tememos que acabará modificando la ley electoral de aquí a las elecciones municipales y eso nos parece que simplemente el trasfondo político es únicamente la pérdida de poder municipal que puede tener el Partido Popular en las próximas elecciones municipales y es el único trasfondo político que tiene esto no tiene más de eso estamos absolutamente convencidos y efectivamente también había una referencia a una formación política un grano que decía el señor Martínez yo le garantizo que de Izquierda Unida y por lo menos desde luego seguro este que le habla ninguna preocupación ninguna preocupación porque tenemos más en común con ese nuevo partido que con otros y si se abren pasos muchas de las ideas que tiene ese partido con o sin nosotros bienvenido sea muchas gracias bien un momento simplemente una reflexión que parece que se está hablando de la elección del alcalde el alcalde aquí callaíto y aquí hablando uno y otro pues no simplemente voy a hacer una reflexión de este alcalde que está callaíto porque durante muchos años ha visto como una y otra sigla es decir incluidas las mías han actuado y se han posicionado políticamente en virtud de sus intereses aquí intentamos ser coherentes porque pues que yo es que recuerdo yo estaba intentando recordar que además no es difícil lo que aquí se habló es que está escrito en los periódicos está escrito fue en el 2011 y sabemos lo que cada cual dijo entonces a veces uno se asombra cómo puede cambiar esto de tal manera que digamos ahora todo lo contrario en el 2011 se ha producido la viceversa yo no estoy llamando a la rebelión a ustedes como es natural con sus siglas políticas pero a mí las mías no me van a hacer cambiar o actuar con incoherencia en virtud de lo como he actuado anteriormente porque nosotros nos debemos al pueblo nosotros nos debemos a nuestra a nuestra ciudad a Linares que es donde tenemos nuestros intereses nosotros no tenemos posibilidad de permutar y cambiar municipios en virtud de que oye que son 100 pues mira si yo te doy tal, tal, tal en tal sitio tal porque luego al final como habréis visto lo ha dicho Sebastián en algunos sitios ha pactado Izquierda Unida con el Partido Popular y en otros pues no lo han hecho por eso yo que queréis que os diga primero pienso con la que tenemos encima no es el momento para entretenerse en estas cuestiones ni en estos debates segundo es verdad que esto se hace en un momento en que nadie incomode porque es verdad que se está jugando un partido y a última hora del partido en el último cuarto ¿qué cuarto? menos están cambiando las reglas eso no eso no vuela por ningún sitio y amén de las propias voluntades de unos y de otros yo ya os digo yo no es que llame a la indisciplina de nadie pero oye que si los de arriba nuestros a los que representamos porque yo no sé quién representa a quién porque los que venimos de los vecinos somos nosotros somos los más vecinos que vecinos los demás están en otros estamentos parlamentos o en otros órganos e instituciones de representatividad pero que si venimos de los vecinos sea como sea independientemente de Antonio lo que ha hecho vecino de vecinos claro si es que los vecinos de vecinos pero el origen es ese y el sumatorio de todas como decía Sebastián es que hay un 60 y pico que no los votan a ellos es que todo es válido ¿por qué van a valer unos argumentos para mí y luego los utilizo cuando me interesa cuando no? pienso que eso no debe de ser así si es que vamos a intentar mantener la coherencia y nosotros no es que nos abstengamos porque pero es por esas razones porque es que a mí se me queda no lo voy a decir aquí porque el término luego me dice que soy groserillo pero es que no hay por dónde coger esto de verdad que es que no hay por dónde cogerlo lo que dicen unos y otros cuando les interesa y por cierto lo del municipalismo y el poder local todas esas siglas PP, PSOE, Izquierda Unida y todo el mundo que venga lo que tienen es que de verdad creer en eso porque a la vista está que los municipios cada vez tienen menos poder y todo el mundo se le llena la boca del municipalismo el poder local que los ayuntamientos son lo que y no, no, no la actuación la actitud y lo que se desprende de los hechos de una y otra sigla es que eso lo utilizan en virtud del momento que se vuelque todo el mundo los problemas que tenemos ahora mismo los vecinos porque tienen migas allí en la hora de trabajo si paro o no vamos a centrarnos en eso vamos a no cambiar ahora esto porque vemos que ahora no nos conviene y entonces somos capaces de en tres años cambiar totalmente lo que decimos sencillamente vamos a dedicarnos a eso ¿veis el tiempo que se pierde en estos menesteres? en la televisión se lleva meses con esto ¿por qué tenemos que entrar en estos debates? sino que tenemos que estar en otros menesteres y ahora ves quien hace el debate más brillante y ves quien dice la frase más oportuna y a ver que pero si esto no tiene vueltas de hoja esto es matemático la democracia es matemática y suma y resta y suma voluntades de una manera y de otra les vengan como les vengan porque si no vamos a interpretarla cada uno como nos dé la gana y la retiramos y la otorgamos en virtud de que si nos interesa que ahora decidan los que están ahí ahora pues che que los que estamos aquí sabemos más que los que están ahí no eso es lo único que yo pido coherencia y en ese sentido pues eso sentido común y no manipulación y las cosas en su momento y demás y no quiero agraviar a nadie ni a nadie y respeto a todo el mundo vamos a respetarnos a nosotros mismos y a lo que pensamos porque hechos son amores y no buenas razones que de buenas razones las argumentamos y somos capaces de hacer maravillas para decir lo contrario a lo que hemos dicho anteriormente si les parece yo si alguien quiere intervenir después lo que he dicho no quiero no quiero polemizar simplemente os digo eso después de muchos años estar aquí y haberos escuchado una cosa y su contraria en una y en otra fórmula política y ya digo incluidas las míos y yo procuro no hacerle caso a los míos si no estoy de acuerdo es lo único que le pido a todo el mundo Sebastián simplemente decir alguna incoherencia en cuanto a lo de la el traer el debate hombre yo señor alcalde yo sí yo modestamente creo que estas cosas si puesto que atañen directamente a nuestra situación y a nuestra situación futura como municipio yo creo que que sí es bueno que lo debatamos y que sí es bueno que que los ciudadanos sepan cuál es la postura de cada uno correcto por tanto decir simplemente que hombre creo que que este tipo de debates quizás podemos discutir sobre si alguna de las mociones que se traen son más o menos traerla o no traerla si se debería traer o no traer pero yo creo que esta tratándose del futuro del ayuntamiento era lógico que se tratara aquí gracias efectivamente si lo cortas no quito lo valiente y no cuesta nada es fundamental hablarlo pero en su momento y además y debe ser así y quedar claras las posiciones porque ahora cualquiera que nos haya escuchado coge el periódico y se va al 2011 y ya sabe lo que decimos cada cual o lo que hemos dicho o lo coherente que somos o lo que dejamos de ser y eso es lo que yo digo que para mí es más importante y que no estaríamos perdiendo tanto tiempo en esto porque a ver si vamos ahora a ver cómo mejoramos la democracia o la desmejoramos que no que está ahí que hay el sumatorio de uno y de otro te venga bien o no te venga bien y usted mismo lo decía dentro de cuatro años si un sumatorio a la gente no le ha parecido correcto pues que cambia de posición y ya está y es que esas son las reglas de los juegos es que no hay otra no las manipulemos ni cuando nos interesa o no nos interesa o en virtud de las perspectivas que tenemos porque además visto lo visto aquí en nueve meses que es todo un embarazo en nueve meses nace un niño donde no lo estaba quiero decir que y en este mundo de la comunicación puede pasar pues cualquier cosa que y además si el futuro además es vaticinable os puedo asegurar que es un poco vaticinable en este sentido por eso yo creo que se debe ser prudente y luego veremos a ver lo que nos conviene a cada cual porque esto además tiene otra vuelta más el debate al día 24 de mayo del 2015 como cabe suponer o presuponer así que muchas gracias vamos a votar si os parece voto a favor de la propuesta abstenciones muchas gracias siguiente punto número 7 ¿qué ha pasado? no está atento el mollo no está atento el mollo se ha escrito el mollete bueno nada más lo que vamos punto número 7 proposición del grupo de concejales de Izquierda Unida para suprimir en las ordenanzas fiscales del 2015 para el Ayuntamiento de Linares la cuota anual de 15 euros por cada monumento funerario nicho mausoleo panteón con una concesión a perpetuidad y del servicio de asesoramiento y acompañamiento en el sepelio a solicitud expresa y opcional de los familiares o allegados por importe de 120 euros señor secretario si el grupo proponente efectuó efectivamente una enmienda al final de la proposición y donde dice suprimir debe decir incoar el expediente de modificación de la ordenanza reguladora número 10 reguladora tasa por cementerio municipal para eliminar en consecuencia las siguientes figuras impositivas y queda ya como tal mantenimiento de cementerio municipal por cada monumento funerario nicho mausoleo panteo con una concesión perpetuada de un año 15 euros y un servicio de asesoramiento acompañamiento de sepelio lo que se ha leído en el título por una cantidad de 120 en vez de suprimir incoar el expediente bien correcto se lo tiene entiendo por eso la enmienda es nuestra por tanto estamos de acuerdo que la enmienda es nuestra vale ya está y la proposición por lo tanto no sé si hay que votar señor secretario en realidad es una corrección oportuna y lógica o sea que es por coherencia con el escrito por lo tanto entonces pasamos a la proposición tiene la palabra señor Martínez bien antes de la proposición quisiera comunicar al pleno y al público asistente que está una proposición que nos llega desde la Federación de Asociaciones de Consumidores Facua y que viene también respaldada por una movilización vecinal que ha habido en los últimos meses y por 600 firmas que tengo aquí y que bueno en este caso en este sentido nos hemos hecho eco de esta pequeña movilización y bueno pues orgulloso de que nos hayan dado teniendo en cuenta que nosotros en su momento apoyamos como ya dije los medios de comunicación apoyamos esta tasa pero las distintas reuniones que hemos tenido con Facua y con otros vecinos pues nos ha hecho rectificar y ellos nos han pedido ser su voz en este pleno pronto voy a pasar a leer la proposición que nos ha hecho llegar y que como grupo político defendemos aquí la sede que la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Jaén Facua tiene en Linares ha recibido numerosas llamadas telefónicas y visitas en su oficina relacionadas con consultas y quejas de los usuarios del cementerio municipal de Linares en concreto tras el cartel anunciador que se colocó a la entrada del Camposanto en el que se explica la implantación de nuevas tasas reguladoras en este sentido el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén del martes 17 de diciembre de 2013 incluía la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal de 2014 del Ayuntamiento de Linares en la que figuraba la modificación por la ordenanza reguladora número 10 reguladora de la tasa por cementerio municipal que bajo el epígrafe otros servicios creaba dos nuevos conceptos impositivos mantenimiento del cementerio municipal por cada monumento funerario nicho mausoleo panteón con una concesión perpetuida por año 15 euros servicios de asesoramiento y acompañamiento en el sepelio a solicitud expresa y opcional de los familiares o allegados estarán excluidos aquellos que tengan contratado un servicio seguro que cubra estas contingencias 120 euros la primera de estas figuras impositivas supone un atentado al principio de la seguridad jurídica no van de forma unilateral las cláusulas de la concesión a perpetuidad adquirida en su día mediante el abono de la correspondiente tasa antes señalada además no se corresponde con el servicio prestado puesto que son los familiares allegados quienes se ocupan del mantenimiento de esos espacios funerarios incluso debe considerarse que estamos ante una obligación ya incluida en la tasa abonada en origen por lo que es pagar nuevamente por lo ya contratado la implantación de esta tasa es flagrantemente discriminatoria al establecer una misma tarifa para los nichos mausoleos etcétera así mismo entendemos por lo anteriormente manifestado que no tiene rigor técnico y económico por lo que entendemos que no habrá sido avalada por un dictamen de los servicios jurídicos del ayuntamiento la segunda figura impositiva consideramos que supone otorgar una oposición privilegiada contra los principios de libre competencia que defiende nuestra organización a una empresa que por concesión municipal tiene contacto con los ciudadanos y ciudadanas en un momento muy difícil con graves perjuicios a otros profesionales y gestorías que realicen estas labores los servicios para los que se faculta la concesionaria exceden de su ocupación y más que un beneficio a la ciudadanía lo es para la empresa que emplea la carta de servicio aumentando la recaudación desconocemos así mismo el beneficio que esta actividad genera al ayuntamiento este planteamiento debe así mismo observarse desde la perspectiva de la grave situación económica que sufren los consumidores y consumidoras de nuestra ciudad por lo que resulta en adecuado e improcedente grabar su maltrecha economía más aún en estos momentos de crisis laboral y económica que padece Linares planteamos esta moción antes de que se aprueben las nuevas ordenanzas fiscales del año 2015 para que se supriman ambos conceptos impositivos de la ordenanza reguladora de la tasa por cementerio municipal para dichas ordenanzas fiscales instamos a los representantes municipales que manifiesten cercanía con estos postulados que únicamente pretenden el beneficio de los ciudadanos en contraposición con el enriquecimiento de la empresa concesionaria sin que ello deba suponer merma de los servicios sino por contra de su mejora que resulta necesaria y es notoria para los familiares allegados que existan habitualmente en el cementerio por todo lo expuesto atendiendo a la propuesta que nos ha hecho llegar la asociación de consumidores y usuarios de la nación deja en Facua el grupo municipal de izquierda y del ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo como decíamos la incórea el expediente de modificación de la ordenanza reguladora número 10 reguladora de la tasa por cementerio municipal para eliminar en consecuencia las dos siguientes figuras impositivas mantenimiento del cementerio municipal por cada monumento funerario nicho mausoleo panteón con una concesión perpetuida por año de 15 euros servicios de asesoramiento y acompañamiento en el sepelio a solicitud expresa y opcional de los familiares allegados 120 euros muchas gracias señor Loya ¿tiene la palabra? no simplemente sí señor Martínez por el Partido Popular tiene la palabra sí, sí simplemente nosotros ya manifestamos nuestra postura cuando se aprobaron la ordenanza en este sentido y bueno que que es imposible coger y votar en contra de la iniciación del expediente entre otras cosas porque estamos ya prácticamente metidos en octubre habrá que aprobar las nuevas ordenanzas y evidentemente habrá que incoar expedientes para esta ordenanza y para todas para todas las demás ¿no? es decir que realmente correcto señor Ballesteros por el Partido Socialista tiene la palabra gracias señor alcalde buenos días señoras concretales no esta es compatible él es que no que tiene que gritar más Paco ¿sí? una bocilla gracias esta es compatible con ustedes sois vosotros los que os anuláis pero este no buenos días señoras y señores cancejales público en general que hoy nos acompaña es verdad hace diez meses que ustedes aprobaron estas tasas y que estaban de acuerdo completamente con ellas pero es que además lo ha dicho Antonio Martínez dentro de un mes se van a revisar estas tasas y las demás por lo tanto incoar expedientes pues no lo veo no veo necesaria esta moción así que se va a incoar de todas formas si es verdad que estamos dispuestos a estudiar como es lógico cualquier tipo de de modificación como no puede ser de otra manera evidentemente tenemos nuestros argumentos y bueno pues decir que que la las tasas el carácter opcional lo señala el boletín oficial de la provincia y que no atenta contra la competencia del leal ni mucho menos pero que lo podemos ver como es lógico en ese estudio con la tranquilidad que requiere en una comisión informativa o incluso con reuniones con asociaciones de consumidores que por lo pronto no han solicitado ninguna reunión con esta concejalía ni con nadie sino que se fueron directamente a prensa y que bueno pues se podían haber visto de otra manera las cosas de todas formas ya le digo que estamos siempre dispuestos a estudiar y a modificar aquello que consideremos que es mejor para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad bien gracias pues nada revísese señor Martínez Sola no, si yo simplemente tengo una matización dos pequeñas matizaciones opcionales una de las dos de las dos tasas la primera no es opcional la de los 15 euros no y en cuanto a a lo de incoar el expediente evidentemente se tiene que incoar el expediente pero lo que dice la propuesta es que incoar el expediente significa en esta ocasión eliminar las tasas es decir que nos comprometemos a que se eliminen las tasas eso es lo que dice la propuesta yo creo que eso debe quedar claro porque si no sería una obviedad y no es eso de lo que se trata en ese caso nosotros lo que le aprobamos a la propuesta si es incoar solamente incoar suprimirse verá después de su estudio y de su debate como es lógico entiendo que como no corresponde en este pleno puesto que el secretario también lo ha dicho que no corresponde porque legalmente no se pueden suprimir en este pleno se tienen que suprimir en un pleno en el que sea legalmente establecido pero evidentemente en principio no se pueden suprimir las tasas por lo tanto es iniciar el expediente y su estudio lo que sí en este grupo lo podemos aprobar pero no otra cosa ¿correcto? vamos a ver Sebastián señor Ballesteros lo que digo es que efectivamente claro que el pleno no lo va a modificar que lo sabemos que lo que se aprueba es el compromiso a que tras la incoación del expediente se van a eliminar eso es lo que ese compromiso que ustedes no lo quieren aceptar pues no lo acepten no lo vamos a ver que eso es lo que se pide en la moción que quede claro que eso es lo que se pide y luego pues ya veremos qué pasa con la ordenanza no, no, no no es al revés porque aquí hay una cuestión que hay una movilización ciudadana que trae aquí unos planteamientos que ustedes son libres de aceptarlo o no pero y eso es lo que nosotros estamos aquí planteando pero además de la libertad está la legalidad pero bueno de cualquier forma lo que aquí nos vamos a nosotros lo que sí se puede decir que es lo que le está diciendo el concejal es que se revisa se analiza y se valora y a lo mejor los 15 euros anuales pues son 13 o son 16 no lo sé no lo sé y lo de los 120 pues es un servicio bastante más barato que se cobra por que van a pagar lo que se paga fuera de allí como usted bien sabe pero es que además es opcional pues que se vea en la comisión y ya está yo creo que es que no hay que darle más vueltas señor concejal convoque usted comisión y a revisar todo eso o al consejo de administración del cementerio y parque o lo que sea menester y se revisa lo que se tenga que revisar y que se haga también en armonía y en consenso si es posible que es lógico los consumidores pues digan no quieran pagar pero también es lógico que una administración tiene que hacer lo que tiene que hacer porque si no luego aquí venimos y queremos hacerlo con muchas cosas y de que nos nutrimos de que ingresos son y además los servicios valen también lo que valen porque se revise y si es justo y lo entendemos así estupendo que no y si hay que rebajarlo pues se rebaja pero vamos a hablarlo hablar hay que hablar quedamos en eso si le parece pero nosotros ahora mismo no podemos pronunciarnos en ese sentido que es lo que le está diciendo el concejal porque entre otras cosas así lo dice la legalidad vigente no sé señor secretario usted tiene que aportar alguno algo de que aclare la situación un poco si precisamente la la corrección fue indicada porque efectivamente en la redacción que estaba suprimir directamente una ordenanza sin un procedimiento ya lo dice la legislación y además el propio reglamento orgánico que aprobamos lo determina no va puede venir a pleno asuntos que tienen su procedimiento entonces lo único que planteé es incoar es decir el posicionamiento de un pleno puede que se comprometa que se inicie un expediente cuyo resultado será el que demanden los informes preceptivos y luego siempre a última estancia lo que la corporación decida perdón eso no eso no es lo que dice la enmienda ni lo que dice la propuesta que se vote la propuesta y que cada uno se pronuncie lo que dice la enmienda lo dice claramente efectivamente la redactó usted incoar el expediente de modificación de la ordenanza reguladora número 10 reguladora de la tasa por cementerio municipal para eliminar en consecuencia las dos siguientes figuras impositivas eso es lo que dice la enmienda pues entonces votamos si para eliminar claro está claro que lo que proponen es la eliminación de esos dos conceptos ¿no? claro, exactamente anchas castillas claro pues ya está votos a favor de eliminar eso votos en contra ¿en empate? empate empate si hay empate tiene que votar otra vez ahí está el voto de calidad del alcalde entonces vaya hombre por una vez me ha tocado pues mire usted yo si les parece lo echamos para atrás y lo valoramos en comisión y no eliminamos nada y se valora y se revisa si les parece porque ni una cosa ni otra que es muy que con el dinero que tiene que gestionar otro con lo que hay que luego pagar las cosas y arreglar las cosas somos todos muy generosos pero luego quien tiene la responsabilidad que la tiene si les parece se revisa y además se hace teniendo en cuenta a las organizaciones de consumidores para que aporten lo que tengan que aportar y que también ellos sean conscientes de lo que conlleva eso y los gastos que se tienen de administración de gestión y todas esas cuestiones porque por eliminar ahora mismo eliminaba yo hasta el IBI y mucha gente le quitaba todo lo que tiene que pagar algunos a otros no está claro pero hombre es que las cosas ves como determinamos a quien sí a quien no y como es esto hombre hay que ser responsables en esto no es lo único que les pido si les parece lo llevamos señores de Izquierda Unida ¿les parece que se revise lo veamos y lo traiga otra vez? señor alcalde han ganado usted de la votación por incomparecencia de concejal entonces ¿qué vamos a decir? por lo que le estoy diciendo que no quiero ganarla sí que no quiero yo entiendo que no estoy acostumbrado a estas generosidades pero le estoy diciendo que no quiero ganarla sí que le doy un voto de calidad que quiero que se revise en el foro que hay que revisarlo y si hay algo que aclara que se aclare sáquense ustedes el chip político de una vez hombre que no es que ustedes han ganado ni no han ganado que no quiero ganar nada señor Martínez que le estoy diciendo generosamente que yo no quiero votar ahora por el voto de calidad del alcalde porque hay un empate técnico sencillamente y si usted me permite y lo que le estoy además que no tengo por qué hacerlo le estoy diciendo vamos a echarlo para atrás y a ver si puede se venir con un consenso de todo el mundo incluidos los consumidores a los que yo represento también es lo que les digo sencillamente y no estamos aquí mareando una perdiz que no es necesario digo yo usted le parece yo también tengo algo que decir y es que como he reiterado en varias ocasiones esta es una moción que viene directamente de Facua por tanto yo no este grupo político no se ha tampoco legitimado para hacer esa modificación la votación ha quedado como ha quedado en cualquier caso si dele usted la palabra a los representantes de Facua y que ellos diganlo bueno pues en este caso en este caso y como yo soy el presidente de esta corporación dejo el tema puedo señor secretario ¿puedo dejar esto sobre la mesa en calidad de presidente de la corporación? es del proponente es del proponente que hace la moción él decide si dejarla no suena por eso te lo preguntaba Sebastián ¿quieres perderla? ¿es que necesitas perderla Izquierda Unida eso para que quedas bien con la verdad porque de todas formas están siendo testigos de lo que aquí está pasando no me siento legitimado para retirar la moción además ya se ha votado bueno pues entonces mira usted lo siento pues entonces vota a favor de la propuesta me dice el secretario que hay que votar otra vez y vota a él vota a favor de la propuesta voto en contra de la propuesta voto en contra de la propuesta de la calidad del alcalde también y esto no va a mover este agua no mueve molino porque entre otras cosas lo vamos a revisar de todas maneras vamos a hacer lo que hemos dicho o sea que mira usted ¿para qué es esta significación? bien hay un asunto fuera del orden del día ¿no señor secretario? un asunto de la del consejo de la mujer sobre una proposición una resolución al que han llegado ¿le da lectura? la ratificáis la urgencia tenéis que ratificar la urgencia se ratifica la urgencia ¿no? está claro por razones obvias le do a lectura señora Domínguez tiene la palabra gracias señor alcalde buenos días concejales y concejalas y a todas las personas que nos acompañan hoy aquí que llevan ya un rato acompañándonos bien después de de un verano absolutamente terrible y dramático en cuanto a violencia de género se refiere hemos asistido a través de los medios de comunicación de forma más o menos lejana y cercana porque también ha ocurrido algún que otro incidente aquí en nuestra ciudad nos hemos reunido el consejo local de la mujer para abordar estos temas y entre otras medidas que se adoptaron fue una de ellas fue ha sido presentar hoy en este pleno una moción conjunta de los de los tres grupos que pasó a leerles entre las agresiones machistas que se hacen las mujeres no puede ser la muerte ni el de la vida la sumisión los hombres que asesinan y agreden a las mujeres lo hacen porque deciden que sólo a través de la violencia pueden desarrollar esa masculinidad falsa y pobre del poder y el control construida sobre una cultura de la desigualdad sobre la creencia alimentada siglo a siglo por científicos historiadores o filósofos de la inferioridad natural de la mujer sí el machismo mata el machismo o el patriarcado es una construcción sociocultural universal y está en todo lo empapa todo a todos y a todas con formas más o menos evidentes o sibilinas a veces no sabemos verlo o identificarlo otras no lo queremos ver porque nos es más cómodo en España estamos viviendo un lento pero certero feminicidio bajo una permisividad macabra y vergonzosa en demasiadas ocasiones este verano dramático hemos tenido que asistir a un despliegue lamentable y peligroso de comentarios recomendaciones frivolidades y justificaciones varias y a muchos silencios demasiados silencios pero la ciudad de Linares no quiere callar no va a callar desde este pleno volvemos a recordar que el machismo mata que avanzamos un paso y retrocedemos diez cuando las instituciones bajamos la guardia que perdemos la batalla con cada vida que ya no está diez mujeres más asesinadas que en 2013 pero no solo eso se nos deben disparar todas las alarmas cuando los datos de la reducción del número de denuncias y el número de órdenes de protección las denuncias y las órdenes de protección han bajado y que no nos engañen no han aumentado las supuestas denuncias falsas siguen siendo el 0,01 según el Consejo Superior del Poder Judicial pero si crece y crece mucho la desesperanza y la indefensión de las víctimas exigimos que la erradicación de la violencia machista sea una prioridad política una prioridad social una prioridad de Estado el Consejo Local de la Mujer de Linares ha tomado la decisión de estar todos los segundos jueves de cada mes en cada uno de los plenos de esta corporación recordando y exigiendo por ellas muchas gracias lo digo por darle un poco más de rigor al minuto punto número 8 ruego de preguntas ahora Felipe un momentillo ahora nos vamos a ver ahora en el siguiente punto alguien del público que ruego de preguntas es para la corporación ahora alguien del público quiere hacer alguna intervención en relación con algún punto del orden del día señor Serrano tiene la palabra en nombre de los ciudadanos de Linares lo digo eso porque aunque yo me llame Felipe Serrano López soy el secretario general de Facua en estos momentos es verdad que a nosotros con el orden del día que se ha establecido la última moción que agradecemos a los compañeros de Izquierda Unida que la hayan presentado nosotros hemos estado recogiendo esas firmas pero con anterioridad desde el mes de marzo nos estuvieron llamando a nuestra asociación como siempre ocurre los ciudadanos para advertirnos de un cartel que habían puesto en el cementerio donde cobraban una cuota anual por mantenimiento a mí mismo yo me siento indignado cuando quien va a limpiar el nicho soy yo y mi mujer y mi hermana entonces me siento indignado que los representantes que están aquí que a mí me representan me cobren 15 euros pues yo ir a limpiar el nicho de mis padres y de mi abuelo me siento indignado porque aquello está para que ustedes vayan y lo vean entonces siguiendo la situación que la gente nos trasladaba la Junta Directiva tuvimos que hacer los ecos de aquello y se echó el verano encima y empezamos a darle formulación nos pusimos en contacto posteriormente con el grupo municipal del Partido Popular en una reunión en la que también estuvimos viendo un tema del agua de aquello famoso de la sesión de datos le agradezco la atención que tuvieron por atendernos y explicarles cuál era la posición con la anterioridad estuvimos también reunidos los de Facua la gente de Facua con el grupo municipal de Izquierda Unida también lo mismo pretendimos con el grupo municipal del PSOE y le hicimos llegar esa propuesta que ha leído Sebastián es decir que los tres grupos municipales la tienen los tres otra cosa es que con ellos dos sí nos hemos reunido pero con el grupo municipal del PSOE no allá ellos allá cada uno y esa es la situación nosotros lógicamente seguiremos haciéndonos eco de lo que los ciudadanos nos digan es que esas dos tasas se retiren se retiren eso es lo que pretendemos los ciudadanos que bastante hay con la crisis económica que tiene Linares que bastante hay con el desempleo para que no pongan más impuestos vía tasas municipales con tranquilidad sin acritud señor alcalde y señores concejales y concejalas de todos los partidos políticos háganse eco ustedes háganse eco de lo que quieren los ciudadanos de Linares muchas gracias señor alcalde representamos a los ciudadanos y nos presentamos cada cuatro años y nos vota la gente ¿me entiende? que parece que es que hay como una diferencia entre usted representa a un colectivo en este caso una asociación nosotros representamos a todos los ciudadanos ciudadanos de Linares a todos no seremos compañeros suyos pero representamos todos los 25 que nos sentamos aquí representamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares verá no tergiverse tampoco las cosas lo hemos dicho una es una opción ¿vale? es algo opcional una tasa opcional un servicio que presta cementerio parque que es una empresa pública no es una empresa privada una empresa pública ¿vale? y que posiblemente ese servicio fuera señor Serrano yo lo he escuchado escúcheme usted a mí sea demócrata sé que lo es es algo opcional es una empresa pública y que además sale mucho más barata que posiblemente en otro en otro sitio y los 15 euros no se cobra señor Serrano por por limpieza es por mantenimiento de todo el cementerio y se le cobra a aquellos nichos que con se alquilaron hace 100 años con otra legalidad ¿eh? y que no a los que están en el régimen de alquiler 15 años o sea perdón 15 euros un euro al mes no para limpiarlo evidentemente sino para mantenimiento de todo el cementerio de todos los espacios públicos que hay en el cementerio ya se ha dicho aquí se volverá a valorar con las nuevas ordenanzas para el 2015 se valorarán y tendrán también su informe jurídico como ya lo tuvo con la ordenanza del año 2014 pero de verdad señor Serrano todos los que estamos aquí representamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares bien se levanta la sesión se levanta la sesión ah un minuto de silencio si, si venga bien se levanta la sesión muchas gracias gracias